Pues ya están por aquí nuestros tres invitados y hoy que representan a la afición del Sporting en esta tertuliana de cada lunes, analizando siempre lo que hace nuestro equipo, el Sporting, cada fin de semana. Y hoy estamos contentos porque ayer ganó de nuevo, segunda victoria consecutiva, lo hizo ante el Málaga y está el equipo, pues no sé si mejor que nunca, pero desde luego que imagino yo que la moral por las nubes. Tino González, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos ya en primera o no? No, qué va, qué va, qué va. No estamos salvados todavía. Ya está el discurso galleguista. Muy bien, así me gusta. Siguiendo a nuestro líder, sus palabras y sus doctrinas. Pablo Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos celebrando una victoria que la verdad fue bastante trabajada, bastante sufrida. Siendo objetivos, creo que no fuimos superiores al Málaga, pero bueno, lo importante son los tres puntos y como decimos aquí en Asturias, en la rula no pregunten, apunte. Pues apuntados quedaron. Los tres puntos son ya 43. No sé si estamos a siete solo de la permanencia. Diego Villán, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Juan. Buenas noches. Un apunte. Hace un par de semanas te dije que ahora volvamos a jugar en Logroño el año que viene. Quiero matizar eso y decir que ojalá volvamos a jugar en Logroño, pero para pasar para ir a Barcelona. A jugar con el Barça. De camino, ¿no? De camino al Camp Nou o hacemos noche en Logroño. De camino, exactamente. Oye, pues no sería mal plan, ¿eh? Seguro que mucha gente, muchas peñas se lo apuntan. Igual que aquella vez en Valladolid hubo escala masiva en León por aquellos de los precios cuando todo aquello. Pues mira, sería bueno ir a Logroño camino del Camp Nou. No sé si de Cornellá, igual si sube uno no puede subir el otro. Así que de momento al Camp Nou. Perfecto. Bueno, ganamos 1-0, sufrimos. Como bien dice Pablo, amplía un poco tu crónica del partido de ayer. No fue el mejor partido del Sporting. Eso hay que decirlo, dejarlo claro y reconocerlo. Pero aún jugando mal, el equipo gana. El equipo solvente. El equipo tiene un gran lateral derecho que creo que se destapó ayer y a Rosas. Yurjevic sigue metiendo goles. El centro del campo estuvo mejor quizá en la segunda parte que en la primera. Pero bueno, hay cosas positivas al margen del resultado, ¿no? Sí, sí. No cabe duda. A ver, es básico alcanzar esa inercia ganadora y sacar adelante los partidos aunque el juego no acompañe. Pero eso lo que transmite es moral, no solamente a los aficionados, que bueno, lamentablemente no podemos estar en el campo apoyando al equipo e insuflándole ese plus que siempre da la afición, pero que ellos se lo crean y que puedan trabajar con tranquilidad porque así también van a asimilar mejor los conceptos y la estrategia y la táctica del míster. Y luego, bueno, pues lo dicho. Importante sacar los partidos adelante, aunque sea por lo civil o por lo criminal. Ese factor suerte que siempre hay que contar con él y, bueno, pues es indispensable. Y saber sufrir, saber sufrir los partidos porque la segunda división es una categoría muy igualada. El Málaga, pues a pesar de no estar bien clasificado, a mí es uno de los equipos que ha pasado por el Molinón que mejor impresión me ha causado. Y precisamente como es una categoría muy igualada, pues hay que estar preparado para sufrir porque no puedes pretender ser superior a tus rivales en todas las fases del encuentro. Y, bueno, pues haciéndonos fuertes en defensa y sabiendo sufrir, aprovechar las ocasiones de gol que se nos presenten, que no es precisamente nuestra mejor baza, pero si somos capaces de materializar esas ocasiones. Y mientras Jurjevic siga en estado de gracia, porque, bueno, nos guste más o menos, dependemos muchísimo de él. Gran parte de las aspiraciones que vayamos a tener de aquí a final de temporada pasan por el acierto de Jurjevic y que siga ese idilio que tiene con el gol, porque es el jugador que aglutina el 60% del bagaje goleador del Sporting. Eso lo dice todo. Bueno, pues por ahí estarán nuestras opciones de cara a luchar por, vamos a decir, por el play-off. Porque la verdad es que las plazas de ascenso directo están empezando a ponerse muy caras. Bueno, están a seis puntos, los mismos que le saca el Sporting al séptimo. O sea que si está caro el play-off, también está caro que nos saquen de... Sí, pero con una salvedad que yo a los tres de arriba, hombre, puede pasar de todo. Queda todavía un mundo de aquí a final de temporada. Pero les veo un par de peldaños por encima del resto. Para mí, Mallorca, Español y Almería son de largo los tres mejores equipos de segunda. Y muy mal se les tiene que dar para que, vamos, de aquí a final... Bueno, ahora hacemos cuentas de los números del séptimo, del segundo. Déjame primero a ver qué opinan Tino y Diego de lo que fue el partido. Tino, se ganó con solvencia, no digo abusando, pero sí como un martillo pilón en Logroño el otro día. Ahora se ganó de otra forma. Tuviste una ocasión y media, la metiste. Ellos tuvieron tres o cuatro muy claras y estuvo Mariño, La Fortuna o lo que fuera. Bueno, es también la suerte del campeón, la inercia del que va arriba, ¿no? Sí, como bien dice Pablo, bueno, mientras Djurgievic siga marcando goles, podremos seguir pudiendo aspirar a algo. Y yo a eso le añadiría el que Mariño siga estando en plena forma, ¿no? Es tan importante el hacer goles, porque es la manera de ganar un partido, pero es también muy importante que no se los hagan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, parece que el Sporting tiene un seguro ahí con Mariño. Van a ser o están siendo las dos piezas fundamentales en el equipo, ¿no? Uno porque hace los goles y otro porque evita que se los hagan al Sporting, ¿no? Pero dicho sea esto, bueno, igual que pienso, mereció ganar ayer. El Sporting tuvo mucha suerte porque la buscó, porque se empeñó en buscarla, porque es un equipo rocoso en defensa y porque ahora Yucala se está metiendo, ¿no? Pero a mí el Málaga me gustó mucho como equipo y de ahí la razón que sea uno de los mejores equipos como visitantes, ¿no? Me parece que hizo el juego que tenía que hacer y si no se iba a encontrar con un Mariño y con un Yucala, el Málaga hubiera ganado el partido porque además creo que se lo mereció, ¿no? Pero bueno, es importante, como creo que comentó alguien en la tertulia ahora, bueno, en la rula no apunta, no pregunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué más podemos perder, no? Alcanzar rápido los 50 puntos, aunque haya sido un mal partido y cuanto primero se consigan esos 50 puntos podemos empezar a pensar en algo más. Mientras tanto, a remar para los 50. Nada, Tino, te estás saliendo de la línea de Gallego que dijo el viernes que cuando haya 50 puntos el objetivo será sumar 53 puntos, 3 puntos más que el límite de la permanencia. Así que paso a paso, partido a partido, piano a piano, pero es imposible que la gente no se ilusione, Diego. Es imposible que no estemos haciendo cuentas con lo que le sacamos al séptimo, con que ganamos aún jugando mal, con que el equipo sigue creciendo. La gente ya, van 20 y muchas jornadas y la gente está ilusionada, ¿no? Yo, la verdad, yo estoy ilusionado. Ojalá el equipo consiga extender, me da igual cómo sea, tanto playo como puesto directo. Puesto directo creo que está un poco apretado, porque, bueno, están allí los tres, el Almería, el Mallorca y el Español. Sí que estamos a, no sé si son 6 o 4 puntos, creo, que la marca del Almería con 49. Sí, yo creo que 6, ahora lo continuamos. Aún nos queda jugar contra ellos, contra el Español. Puedes jugar contra ellos en dos semanas, creo, si me falla la memoria. Y si ganas por más de un gol, le ganas el golaveraje también. Y, bueno, ayer sí que, por ejemplo, ayer me gustó mucho más el Málaga que el Sporting. Un equipo que te aprieta los 90 minutos, que tuvieron muchas ocasiones, que me acuerdo una en el minuto 20, que le tiraron a Marillo de Fragaria, que sacó una mano izquierda, que si no llegas el por él va a gol. Y, bueno, Guille Rosas decidió dar el pase a Yuka y las que, como dijo bien Tino, las mete todas este año. Y, bueno, yo estoy ilusionado y esperemos que consigamos el ascenso. Las claves, Pablo, de que el equipo mantenga esta línea, porque tuvo ese pequeño bajón, lo de Castellón, el empate con el Cartagena, pero luego llegó la goleada de Logroño. Esta victoria de esta otra manera, pero que también suma también cuenta. Ya es mucha regularidad del equipo, ¿no? Ya no es flor de un día, ya no es un buen inicio. Tiene topes, bajadas, pero más o menos se mantiene en una línea estable, buena, con buenos números. ¿Cuál es la clave? ¿El entrenador, el equipo, la concentración? Pues mira, la clave yo creo que es el míster. Yo fui muy crítico con la figura de David Gallego cuando el Sporting concreto su ficha. No porque tuviera nada personal contra él, pobre paisano. No le conozco de nada, sino porque vino como un auténtico desconocido. Y bueno, pues muchos esportinguistas lo que pedíamos era alguien experimentado, con un amplio conocimiento de la categoría. ¿Tú querías a Clemente? Bueno, Clemente en mi opinión no lo hizo nada malo. Si lo hubiese... Solo nos acabó de bajar, de poner la puntilla. Si Clemente hubiera acogido el equipo unas jornadas antes, te digo que no. Y si yo tuviera alas, estaría volando. Bueno, este programa ya, en cualquier caso, ya lo hicimos. O sea que tampoco viene a cuento ahora hablar de Clemente. Yo reconozco mis errores y bueno, pues soy el primero que hago autocrítica. Me tengo que tragar a día de hoy mis palabras con Gallego porque veo que tiene muy bien trabajado el equipo, cosa que no se pudo decir de sus predecesores. Y ahí creo que está la clave, la mentalización que ha conseguido inculcar en la plantilla. Tiene a todos los jugadores enchufados. Bueno, pues cree en su mensaje y eso es vital. El entrenador de un equipo de fútbol, aparte de los conocimientos técnicos y tácticos que pueda tener, pues también tiene que ser un buen gestor de grupo. Y hasta el momento, David Gallego lo está haciendo, sabiendo también gestionar muy bien a la gente que viene de abajo, de mareo. Y bueno, desde el principio, pues cogimos una buena onda. Y hemos sido capaces de mantener esa regularidad por la que tanto suspirábamos temporadas pasadas y que no éramos capaces de coger. Ahora, bueno, pues cuando se pierde un partido, que es lógico y normal perder partidos y más que se perderán, que el equipo no se venga abajo. Que no se derrita como un azucarillo, que era lo que pasaba en las temporadas pasadas. Así que bueno, si no hubo opción ni de derretirse, porque estaban el décimo cuarto, el décimo, el décimo quinto, estaban ni fu ni fa. O sea, no llegó a haber espuma que nos ilusionara. Ahora por lo menos sí, ahora estamos desde el principio ahí. Y yo creo que tiene pinta de aguantar. Sí, sí, porque además, mira, es bastante esclarecedor las bajas que tuvimos a raíz del episodio del COVID en la platilla. Y a pesar de todo, el equipo no se descompuso. Se ganó el Zaragoza, se ganó el Fidelada, se empató luego. Claro, yo creo que si eso nos llega a pasar el año pasado, probablemente hubiéramos tirado por la borda ya todas las opciones que tendríamos de luchar por un ascenso o por el playoff. Sin embargo, bueno, pues el equipo ha sabido mantener el tipo y eso, bueno, pues se refuerza esto que estamos hablando. Bueno, pues la confianza que ha sabido transmitir el míster a los jugadores. Hay jugadores, ha apostado por un bloque, le están dando resultados. Hay jugadores que, bueno, pues se están consagrando en la plantilla. Y el ejemplo más significativo es el que tú acabas de nombrar, Guille Rosas, que ya juega como un veterano. Parece que lleva años en el primer equipo por el desparpajo que demuestra en todos los partidos, aparte de la calidad y el talento. Y, bueno, pues si nos respetan las lesiones, esa pizca de suerte a la que yo aludía antes, que siempre hace falta, y el equipo mantiene esta mentalidad rocosa, pues tendremos nuestras opciones. No vamos a decir que estamos ya en primera porque, vamos, sería una osadía, pero desde luego sí que podemos estar en la pomada hasta el final. Sí, porque viendo la clasificación, son seis puntos con el séptimo, el Mirandés, seis puntos con la Conferradina. Y lo que yo creo que es el baremo más claro a tener en cuenta, nueve puntos con el Girona, Tino. Yo creo que Conferradina y Mirandés, siempre sorpresas, pueden estar ahí, con todos los respetos del mundo, pero a mí el que más miedo me da es Estuani, el Girona, y son ya nueve puntos con el equipo catalán. Y eso ya empieza a ser, en la jornada 25 que estamos ya, empieza a ser ya una diferencia a tener en cuenta. Sí, sí, pero bueno, ten en cuenta que al Girona le costó mucho empezar. Yo creo que el Sporting, la planificación deportiva y física que hizo para esta temporada, ha sido empezar muy fuerte. Ahora llegará un bajón para el Sporting, entiendo yo, y supongo que habrán preparado para aguantar los últimos partidos de Liga, donde el Sporting se puede jugar algo, pues que lleguen otra vez a tope. El Girona empezó tarde y yo creo que el Girona va a ir a más, porque bueno, yo al principio de la Liga dije que había seis equipos superiores al resto, que son los tres primeros que dijeron mis compañeros, Diego y Pablo. Luego está el Girona, el Leganés y el Tecano. Y de esos seis se puede jugar alguno. Y el Rayo. Ah, y el Rayo. Y el Rayo. Yo di esos seis equipos como favoritos para jugar. Pues ahí están todos. Pero luego la segunda... Sporting por Girona, el resto acertaste con todos. Siempre se mete uno de sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor este año, si sigue así, vamos a pensar que pueda ser el Sporting, ¿no? Pero de momento vamos a ir pasito a pasito y a ver, el Girona va a ir a más. Correcto, Diego, rivales. Diego, ¿a quién ves? Primero, ¿hasta dónde ves que puede llegar el Sporting? ¿Lo de arriba lo miramos los tres primeros o vamos a intentar certificar que el séptimo se aleje? Antes de nada. Yo certificaría que se aleje el séptimo primero. Y luego ya, yo creo que al tercer puesto igual no llegas. Pero a pelear entre el cuarto y el quinto, puede que sí. No obstante, si me van a firmar el año pasado y el anterior, el que subió de playo fue el sexto. Si me dan por firmarlo, yo digo, oye, te juegas el playo sexto y subes a primera. Yo lo firmo ahora mismo. Bueno, ahora mismo, yo, que quede como está, jugamos el playo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues veremos lo que da de sí. Le dan el hombro más o menos aquí, pero más pegado es imposible. De hecho, Babine estaba súper tranquilo diciendo, no, tranquilos todos, no lo puede pitar, es imposible. Lo primero que hizo cuando el árbitro empezó ya, paró el juego, fue pedirle que revisara, que acudiera al bar. Con lo cual, bueno, él estaba perfectamente tranquilo y sabedor de lo que había hecho. Y vamos, es que las imágenes son clarificadoras, hasta el punto de que tampoco los jugadores del Málaga protestaron enérgicamente. Hubiera sido, vamos, el atraco del siglo si llega a pitar ese penalti. Ojo que ya nos atracó en la primera vuelta. Acordaros del gol de Aitor, que había sido mano, pito fuera de juego, ni mano, pero venimos ya con ellos el precedente. Acordaros también, fue la brada el año pasado, el penalti que nos pitaron. No, no, sí hubo muchos. En el Tartier este mismo año, la mano entró al área, lo del Mar Valiente con el Leganés, lo de... Otro, otro. Hubo muchas este año, sí, sí, sí. Yo por un momento pensé que igual pitaba penalti, no de Babine, sino de la jugada previa, en la que Barajera, pues, despejó aquel balón que podía interpretar como que había habido un pisotón, en fin, pero vamos, también se vio claramente que no, que había sido un despeje limpio y vamos, no había nada punible en ninguna de las dos jugadas. Vaya susto, Diego. Dime. Diego, que vaya susto, que nos llevamos. Sí, sí, yo, el penalti de Babine, yo ya lo vi, claro, que no era penalti, porque es que se ve... El que diga que lo de Babine es penalti es para crucificarlo, comprens la palabra. O sea, va con las manos atrás, lo que dices tú, se puede hasta hacer daño en la espalda, porque en la forma en la que cae no tiene nada para sujetarse ni nada. Y yo, como dice mi compañero Pablo, yo pensé que pitaba la de Barajera, la primera, que luego la revisa también, porque revisa las dos cuando va, y ve que le pega el balón y luego le pega el del Málaga en la pierna. Pero el susto en el cuerpo lo llevamos. Pues sí. Sí, Garajera no estuvo, digamos, en su mejor partido. Tuvo un par de ellas, ya le viene pasando últimamente, parece que no salió bien de este palón, ¿no, Tino? Pues sí, efectivamente. La verdad es que nos está dando mucho a este chico, pero bueno, desde hace un mes y pico que tuvo el percance del COVID, bueno, pues yo creo que todavía no está centrado. No sé si habrá algo más por ahí, pero bueno, yo he hecho, me fastidia decirlo, pero he hecho un poco de falta a Javi de Fuego en muchos momentos, ¿no? Sé que el que tiene que jugar es Grajera, pero tiene que jugar como estaba haciéndolo al principio, no como en este mes, que se nota que no está en su mejor momento. No ha sido un par de sustillos, también alguno Javi de Fuego en otros partidos, alguno Salvador, pero bueno, cuando un medio centro defensivo falla el balón atrás o despeja mal, es que deja caro. Se nota mucho más que si falla uno en la banda, ¿no? Pues sí, además lo de Grajera se notó ya en el segundo 20, ¿no? Que hizo esa entrada bastante de destiempo, que le pudo haber costado la primera tarjeta antes de cumplirse un minuto, ¿no? Y eso es porque no entra centrado en el partido, no entra concentrado por lo que sea, ¿no? Y en eso es algo que tendrán que trabajar el cuerpo técnico del Sporting. Pablo, Grajera, Manu quizá tampoco está en su mejor momento, Gaspar no apareció tanto como en Logroño, por ejemplo, Koumich tampoco, quiero decir, fue un partido porque ganamos y todos contentos, pero claro, igual veníamos el caviar de las gaunas y ahora jugaron no tan bien y ya estamos ahí sacando puntilla, ¿no? Sí, en general todos los jugadores que, bueno, pues se han sufrido el parón por el COVID no han vuelto al nivel en el que estaban. Y yo pienso que será cuestión de tiempo y de partidos que vaya poco a poco adquiriendo la forma, no solamente Grajera, sino también Pedro, que no está muy allá, que digamos, Manu, como acabas de decir, pues fue la línea más floja ayer. Koumich pues tiene que coger un poco más de regularidad, venía a hacer un partido estupendo y sin embargo ayer tuvo un encuentro bastante gris y bueno, pues lógicamente, claro, el centro del campo es la sala de máquinas de un equipo de fútbol y por eso el Málaga fue superior en esa parcela del campo ya desde el inicio. De hecho, la primera parte tenemos que reconocer que fueron muy superiores al esporte. Luego ya la segunda hubo fases de juego en las que se equilibró la balanza, a raíz del gol pues también nosotros cogimos más soltura y el Málaga empezó a replegarse, pero sí que se notó esa ausencia de jerarquía, de mando en el centro del campo y a raíz precisamente del cambio de Pedro por Javi Fuego pues empezamos ya un poco a manejar un poquitín más la pelota. Yo contradiciendo un poquitín a Tino de que tenga que jugar Grajera, hombre, yo pienso que tiene que jugar el que mejor esté en cada momento de juego. Los jugadores atraviesan distintas fases en cuanto a rendimiento a lo largo de una temporada y si ahora Grajera está más flojo que sus compañeros pues tendrá que jugar otro en su lugar. Sea Javi Fuego, sea Cristian Salvador, bueno, pues el que en ese momento demuestre estar mejor. Y bueno, para eso tenemos varias opciones y luego, bueno, eso también es una manera de transmitir a los jugadores por parte del entrenador esa confianza en la plantilla, tenerlos a todos enchufados porque de aquí a lo que resta de campaña pues todos van a ser importantes, todos van a tener oportunidades y además no conviene hundir siempre al mismo once. Hay que saber hacer las rotaciones necesarias en los momentos más oportunos. Diego, hay que hacer rotaciones, como dice Pablo. Yo creo que de momento Gallego está diciendo siempre que le importa el próximo partido. No mira más allá, rota poco. Si pueden aguantar, repite con los que están jugando y si lo hacen bien. Pero bueno, es verdad que tiene fondo de armario ahora. Aitor fue suplente, Víctor Gambuzano no se recuperó a tiempo de las molestias que tuvo durante la semana. Está lo de Nacho Méndez, que es habitual suplente. Borja ahora en lugar de valiente está en el banquillo. Es decir, tiene ahora sí, puede jugar Bogdan, aunque Guille está pletórico, Bogdan también lo hace bien, Pablo en el otro lateral. Es decir, tiene casi que está salvador. Tiene muchas alternativas. Sí, yo creo que este año tenemos un fondo de armario. Sí que es verdad lo que dicen mis compañeros. Que Granjera, desde que volvió lo del COVID, no está siendo lo mismo que antes. Manu también. Ayer se vio que un par de fotos que le hacen y de repente hace una él y le sacan tarjeta y se pone a hablar con el árbitro, que nunca lo vi dialogar así con el árbitro. Pero bueno, yo a mi posición de ver, yo pondría la misma. Yo creo que es mejor a Haifo que a Granjera. También es verdad que el Sporting se nota cuando a Granjera y Pedro en el mediocampo no están bien. El equipo nota mucho. Y ayer Pedro tampoco estuvo bien. Kumich sí que es verdad que no... Lo bien que jugó en Logroño. Ayer tuvo un par de jugadas que pudo haber hecho o un pase o intentar un centro o algo e intentaba siempre ir el solo contra la portería. Y bueno, Gaspar sí que me gusta verlo en la once inicial. Porque bueno, es un chaval de la casa, de mareo y además tengamos de mareo en el campo, es bueno. Y bueno, lo bueno de este año que es eso, que tenemos junto a Armario y podemos hacer cambios en cualquier partido. Lo de Manu, además se vio bien. Yo creo que Manu estaba diciéndole, me pegan todos los partidos, recibo por todos lados, le toca un poquito en la cintura, es verdad que para un contragolpe, pero no le hace ni falta, ni la agarra, ni le hace daño. Y dice, joder, hago media falta y amarilla. Y a mí que me están friendo, la mitad de las veces ni le saca esta tarjeta. Sí, que era un contragolpe, que bueno, creo que si no me falla la memoria, llevan dos del Málaga y cuatro del Sporting. Y encima la falta la hace en nuestro campo. Pero a él le ofreceron a patales y no sacó ninguna tarjeta. Sí, era un poco la desesperación de decir, ja, un día macho, vale, sácamela. Pero estoy recibiendo... Sí, la frustración. Tengo las piernas llenas de moratones, voy a enseñárteles y... En fin, la frustración. Bueno, Tino, hay que pensar ya en Albacete. Próximo partido, Albacete de Alejandro Menéndez, que estaba reaccionando muy bien, ahora ha perdido frente al Leganés. Le presentó batalla, no va a ser nada fácil. Y ahora ya sé que como ya no venimos a un partido tan excelso como el de Logroño, quizá pueda haber algún cambio más en la alineación con todo ese fondo de armario que ahora tenemos en teoría disponible. ¿Qué crees que va a hacer el míster? Bueno, yo en estos casos siempre... Siempre defiendo que el once que saque el míster es el mejor once que pueda haber. Y me baso en que el que trabaja todo lo sabe de sus circunstancias personales y su estado físico es él, ve su estado de ánimo. Y en ese sentido, yo siempre apoyaré los once que saque él. Luego, hombre, podremos comentar si durante el partido, pues según como vaya el partido, según como estén los jugadores... Perdón, que se me está apagando la batería. Según como estén los jugadores, pues que tenga que hacer los cambios, ¿no? Pero yo en principio, lo que decida el míster es el mejor once que pueda sacar. Tiene mucho que seguir, como estáis bien comentando. No hay mucha diferencia entre la mayoría de los jugadores, pero lo que decida Gallego para mí sería lo mejor. Te decía, Pablo, que no es como otros entrenadores, tampoco vamos a poner nombres, que a veces veíamos que hacían cosas raras, que se empeñaban en poner a no sé quién, que sacaban de su posición natural a otros. Parece que Gallego hace las cosas con coherencia, con lógica y sí tiene todo el beneplácito de la mayoría de la gente para entender que si pone a este es porque está mejor que este otro, aunque nosotros no lo sepamos. Tiene ese margen de confianza enorme, aunque eso lo ha ganado también a Pulso. Bueno, ayer patinó un poco con la inclusión de Gaspar por la izquierda, que yo le vi muy perdido. No es su posición ni de lejos y bueno, esa costumbre o mala costumbre para mí que tienen ahora los entrenadores de poner a los extremos los jugadores de banda a pierna cambiada. Escucha, pero ¿qué zurdo tienes para jugar ahí? No tenemos ningún zurdo puro para jugar en la mano izquierda. Hombre, particularmente yo hubiera puesto a Aitor a jugar de inicio. Pero es diestro también. Si es por eso, también juega a pierna cambiada generalmente. Sí, pero lo que te trato de decir es que no todos los jugadores se adaptan a jugar a pie cambiado. A Aitor sí. Aitor es un jugador que ha demostrado que puede jugar tanto por la izquierda como por la derecha. Yo, sin embargo, a Gaspar ayer le vi muy condicionado. Pero con un 0-4, si cambias un... Además, con el buen partido que hizo Gaspar, únicamente sería poner a Kúmich o a él en una de las dos bandas. Pero yo entiendo que haya repetido la alineación, salvo lo de Pedro por Javi, para dar descanso a Javi y también para buscar un poquito más del juego. Sí, bueno, claro. A ver, sus motivos tendría y seguramente acertados. Yo pienso que en condiciones normales Gaspar no es el jugador más adecuado para jugar en banda izquierda. Pero bueno, no obstante, es un recurso más, aunque sea de emergencia. Y bueno, lo importante es también tener jugadores que, bien o mal, mejor bien que mal, puedan adaptarse a las necesidades que tenga el equipo. No me discutas a don David Gallego. Si él lo hizo, sus motivos tendría. Además, Gaspar no jugó mal, Gaspar, algunas veces en banda izquierda. Hombre, lo bueno que tiene Gaspar es un jugador que suda la camiseta y que aporta mucha brega y mucho trabajo. Entonces, pues, por esa parte siempre estamos tranquilos con él. De hecho, cuando llegó su cambio, todos pensábamos si cambiaría primero a Gaspar o a Koumich. Gaspar aguantó más tiempo en el partido. No porque estuviera llevando más peligro por su banda, creo yo, sino precisamente porque es un jugador que se enfaja en defensa, no como Koumich, que va un poquitín más por libre a su bola. Y bueno, pues, eso también hay que reconocérselo, que es un jugador que se entrega en todos los partidos. Correcto. Diego, tú cierras la tertulia, que se nos acaba el tiempo. Y así ponemos el epílogo con la opinión millennial de hoy de la tertuliana. Bueno, yo prefiero mil veces a Gaspar y a Héctor juntos que a Gaspar y a Héctor juntos. Sí que es verdad que, bueno, a mí lo de lo que bien decís, lo de jugar a pierna cambiada, a mí eso no me gusta. Yo solamente veo un jugador que lo puedo hacer y no está en el esporte. Yo creo que es de Embele, en el Barça, que juega, pongas, lo pongas, pega ahí todos los lados. Diego Castro, Diego Castro, acuérdate cómo juega desde la izquierda. Pero desde que marchó Diego Castro no íbamos a ver un jugador por la izquierda tan bueno como él. Ya, ya, ya. Igual Johnny... Ni lo veremos en mucho tiempo, me parece a mí. Johnny, cuando jugaba con Ismael juntos por la izquierda, que era aquello, una maravilla. Pero entre poner a esos tres, ya te digo, me quedo con Gaspar y a Héctor, pones a Gaspar por la derecha, pones a Héctor por la izquierda y listo. Entonces, ¿te sé quitarle un medio centro? ¿Te sé cargarte o a Pedro o a Manu? ¿Jugando con bandas puras? Ah, Pedro. Vale. Lo tienes claro. Pero bueno, y otra cuestión también, esperemos a la vez de tener a Yuca, que ayer se retiró un poco tocado, yo creo. Si no fueron unos calambres, esperemos que sea nada más que eso. Nada, Yuca ya indestructible. Juega lo todo, aguanta siempre, no se lesiona en dos años y medio que lleva en el Sporting y si ahora encima mete goles, pues déjamelo ahí que por fin, por fin estamos viendo al delantero que esperábamos que fuera. Señores, nos quedamos sin tiempo, Tino además se queda sin batería, así que lo vamos dejando. Un millón de gracias a Diego Villán, a Pablo Álvarez y a Tino González por estar aquí representando a la afición del Sporting en la tertulia de Laura Roja Blanca de cada lunes. Hasta la semana que viene, amigos y compañeros. Gracias. Chao. Chao. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.